El último día, en Pompeya 79 AD, la gente vivía tranquila y eran muy buenos cambiando bienes entre ciudades. Luego, un terremoto potente sacudió a toda la ciudad y a la 1 pm, una columna de humo se lanzó nueve miedos al cielo, bloqueando el luz del sol completamente. El gas cubrió a las personas en una nube de 300 grados, matándolos instantáneamente. Mucha piedra cayó del volcán, destruyendo la ciudad. Las personas estuvieron enterradas hasta su descubrimiento en 1748. Se construyeron muchas capas de ceniza y barro cocido. En 1748, unos arqueólogos descubrieron algunas líneas de Pompeya. Ahora, Pompeya es un sitio turístico y muchas personas van a él. El fin. Joya de Seren, la Pompeya de las Américas. En el año 400 DC, un día cualquiera para los maestros. Estaban haciendo todo lo que normalmente harían. Cuando de repente, empezó a temblar. Todos se asustaron y se fueron con sus familias lejos de Joya de Seren. Y después de dos semanas, todo Joya de Seren estaba cubierto y enterrado. Ahora Joya de Seren es un sitio arqueológico ubicado en La Libertad. En el que se puede observar cómo vivieron estos habitantes antes de la erupción. El fin. En el que se puede observar cómo vivieron estos habitantes después de la erupción. Hay que repetirlo. Al cabo del rato, el volcán.